Envilchado por Agustino, mirá hoy un Ambo muy lindo, esto es de toda la línea de la colección 2000, ya 17-18, así que mirá, camisita a rayas, corbatita, tengo la rosita, todo esto es de Agustino, colección nueva, lo podés encontrar en cualquiera de los locales, esto es un Ambo, es un Ambo que podés usarlo para ir a hacer alguna gestión, para salir, para estar elegante, para trabajar, como en este caso, Claro, para una primera cita, bueno, en el Shopping de la Duarte Quiroz, Pati Olmos, Paseo del Buen Pastor, en el Shopping del Paseo del Choque y en la zona sur en Barrio Jardín, Fray Mamerto Esquivo al 1400, en todos los locales del país, Agustino sigue y sigue con las ofertas de fin de año, con las posibilidades de que su colección llegue a tu casa, mirá Agustino, agradece tu compañía durante estos 15 años y te regala hasta un 35% de descuento en todos nuestros productos Agustino te desea felices fiestas Bueno, muy bien